En nuestro medio musical son escasos los instrumentistas que, como Rodrigo Castelán, unanimizan a su favor las opiniones de los críticos, comentaristas y reseñistas. Los que le conocemos sabemos de su maravilloso talento como bajista, guitarrista y pianista, además de su gran capacidad creativa como compositor. Pero el caso es que a muchos aficionados al jazz en nuestra ciudad y en nuestro país les ha pasado inadvertida la actuación y la trascendencia de la obra desde que es, sin duda, uno de los músicos mexicanos más admirables de todos los tiempos. Y eso puede deberse a que Rodrigo Castelán no es un artista concesivo ni su personalidad se presta a la superficialidad. Él sabe que hay maneras de ganar dinero, supeditando su talento al de los cuestionables cantantes de moda, por ejemplo, o adelgazando sus conceptos para hacer tonadillas pegajosas de esas que se convierten en grandes éxitos comerciales. En cambio, y no obstante haber cautivado incluso a figuras admirables o muy notables del jazz como Dexter Gordon y de su estancia en la ciudad de Nueva York, ha preferido permanecer en México, dedicado sobre todo a compartir sus amplios conocimientos. Sus discos todos son de producción independiente y por ende de muy escasa distribución. Su presencia en los medios masivos es muy eventual, solo de cuando en cuando. Así que por ello, Rodrigo Castelán merece esta y muchas otras distinciones, no solo por su vocación artística, sino porque es modelo de lo que el músico de México debiera ser, talentoso, preparado, informado y reconocido, así sea más por los extraños que por los propios. Pero, al parecer, las cosas empiezan a cambiar.